Es una alegría para mí, por muchos motivos, en primer lugar porque celebramos el mandatario esencial de María, por estar reunidos en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, con lo que ha tenido que ver Nuestra Señora de Fátima para mí. Ahora les voy a contar algo. Cuando yo era chico como ustedes, no era tan buenito como ustedes. Ustedes son buenitos y quieren estar de huevos. Y cuando los veía hoy, al comenzar la celebración, me alegraba al verlos que hoy estuvieran reunidos en la casa de Dios. Fueron un poquito más ricos, ¿eh? Y sobre todo porque por ahí vivían en el campo, en un lugar muy lejos, no tenía la posibilidad de participar tanto en la celebración de la misa o ir a la casa de Dios como ustedes el día de hoy. Y, bueno, cuando comencé la escuela secundaria, me tuve que ir a vivir a la ciudad y conocí a un sacerdote muy querido, que yo considero mi padre, que es el padre Pedro. Y cuando nos encontramos, nos hicimos amigos de un día para el otro. Y él, lo primero que me regaló fue un grito con las apariciones de Nuestra Señora de Fátima a los patrocitos. Y cuando empecé a leer, lo primero que encontró, que encontré, fueron las palabras, las primeras palabras que el ángel, cuando se le apareció a los patrocitos, a Lucía, a Casita, a Francisco, o les dice, los invitan a orar. Y él les dice, Ustedes, recen así. Sofreo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Y yo ya era medio grande, ya era medio grande, ya tenía 16 años. Y yo cuando iba a la escuela, de casa, miren qué oración tan simple, para un muchacho ya demasiado grande, ¿no? Pero cuando iba a la escuela, yo iba rezando. Sofreo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te amo. Y rezaba todo el tiempo. ¿Eh? Cuando iba a dormir, rezaba esa oración. Cuando iba a la escuela, rezaba esa oración, todo el tiempo. Son cosas que uno se olvida con el paso del tiempo. Y cuando comenzamos con el tema del santuario de Pátima, me vinieron al corazón estas cosas, que, bueno, fueron los comienzos, mis comienzos de vivir más profundamente en la vida. Pero hay otra cosa que me llena de alegría, a mí, pero también para nosotros. Creo que lo que le sucedió a María y lo que alegró a María y lo que el ángel le dijo a María, también el Señor nos lo dice a nosotros, también nos lo podemos apropiar, lo podemos hacer propios. ¿Qué le dice el ángel a María? Alegría. Se le aparece y le dice, alegría. Llena de gracia. Llena de gracia. Es lo mismo que decirle agraciada, favorecida, ¿no? Alégrate porque sos favorecida. ¿Pero por qué María has sido favorecida? Porque el Señor estaba con ella. Y creo que el día de hoy yo vivo este día de esta misma manera. También como si el ángel me lo dijese a mí. Realmente me siento alivio, me siento feliz, me siento favorecido porque estoy convencido de que el Señor está conmigo. Solo que pensaba para la celebración del día de hoy, y especialmente para los niños, digo, bueno, hoy esta celebración tiene que ser una toma de conciencia para los niños y para nosotros los grandes de este aspecto tan fundamental. Somos favorecidos. Debemos estar llenos de alegría porque en verdad el Señor está con nosotros como lo ha estado con María. Ella podía dar fe de que eso era así. Pero nosotros también podemos dar fe, podemos dar lugar a que verdaderamente el Señor es típico de nosotros. Y tiene que ser una mayor conciencia de esto, de que verdaderamente el Señor está con nosotros. Y cuando el Señor está con nosotros, no queda otro camino que vivir que la alegría. El Evangelio de Lucas que hemos leído nos habla que cuando Dios está cerca, las personas se sientan de alegría. Alégrate, le dice a María, porque el Señor está contigo. Cuando María embarazada ya del Hijo de Dios que lo tiene en su vientre, va a la casa de Isabel, Isabel, y Juan el Bautista que estaba en la panza de su mamá, se llega de alegría ante la presencia de María y también del Señor que está en su vientre. En el día del nacimiento de Jesús, cuando el ángel se le aparece a los pastores le dice alégrense, les traigo una buena noticia porque hoy ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y San Pablo también dirá que uno de los frutos del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo de verdad está en cada uno de nosotros es el amor, la alegría y la paz. Que el Señor nos conceda en este día por intercesión de María esta gracia de sentirnos sumamente favorecidos, privilegiados, agraciados, alibes, porque el Señor está en cada uno de nosotros. A erradiemos esta alegría también a los demás. Cuántas personas tristes que encontramos en el camino de la vida. Cuántas personas desanimadas, cuántas personas que no le encuentran sentido a la vida, a las cosas que hacen. Nosotros no tenemos razones, problemas tenemos todos, como todo el mundo, pero tenemos este plus en que el Señor está con nosotros y llena nuestro corazón de la alegría. Le pedimos esto al Señor por intercesión de María. Y después, ¿cómo? Nosotros tenemos que decir sí, también no. María dijo sí. Nosotros vamos a terminar esta celebración también diciendo sí a Dios y a María y consagrándole también la vida de cada uno de nosotros, de nuestros familiares y de nuestros seres vivos. Gracias.